Yo creo que este es un buen momento para poder hablar Lo siento, si te molesto, yo solo quiero poderme desahogar Tal vez te suenen un poco extrañas mis palabras pero este corazón Aún no supera y sigue herido ya que sufre por tu adiós Quiero decirte que Te mentí si te dije que me olvidé de ti Te mentí si te dije que tus besos Música 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 Te mentí si te dije que no me hacías falta Pues al marcharte de aquí me di cuenta que sin ti yo no soy nada Música Te mentí, te mentí si te dije que podía estar sin ti Música 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 Música